Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas Y hoy chicos y chicas tenemos 2000$ para hacer las batallas más caras de toda la página Vamos a buscar las mejores skins del juego y por supuesto intentar desplumar a la página Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito Además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordar, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal Chicos y chicas, apunte importante antes de empezar y es que si participáis en los sorteos más caros Que valen exactamente lo mismo, podéis entrar en absolutamente todos de manera gratuita Por lo tanto, si depositáis 52$ que sepáis que estáis participando en un sorteo de 12 cuchillos Así que ahora dicho esto chicos y chicas, hace mucho que no hacemos batallas locas Y vamos a empezar chicos y chicas con la primera Y adivinar que caja va a ser la elegida por supuesto, la caja de tarifa chicos y chicas Vamos a elegir una batalla 1 vs 3 modo underdog Y vamos a darle cañita Os recuerdo que la caja de tarifa es una de las cajas que más molan Porque o te da una absoluta animalada, eso sí, tienes un 10% de que eso ocurra O por el contrario chicos y chicas, te estampas que es el 90% Así que nada, rezamos que nos toquen 10 vales Nos ha costado la batalla 800$ este momento Cyber ha conseguido una skin pero desgraciadamente es la más barata Que es esta pegatina flameable Que es una pegatina que ha bajado bastante, bastante, bastante de precio Lo que necesitamos es que o Zully o Cyber se forren Nosotros chicos y chicas esquivamos las skins Y lo que queremos son los vales Y lo dicho, con lo que vaya sacando iré haciendo batallas más grandes Si es que saco algo Vale, 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 vale ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? Hostia, estoy en casa de mis padres y no puedo gritar No, 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 no Y he de empezar a putos obreros ¡No empecéis! ¡12.000 dólares! Hostias Es lo que más he ganado No, no, os juro Es que no sé qué hacer Chicos, chicos Que podemos hacer un upgrade De esos locos para una WP Que podemos hacer una puta barbaridad Pero, ¿cómo puedo empezar un vídeo así? ¿Y ahora qué hago? Si es que cualquier cosa que haga va a ser una puta mierda ¿Puedo vender? Bueno, venga, va Ya, ya, de perdidos al río Si es que ya, ya Ya me he cuadruplicado Joder, 5.000 dólares No sé qué hacer Estoy bloqueado de cojones Es que puedo poner cualquier puñetera barbaridad Venga, va Primera batalla 1.500 dólares 1.500 dólares Voy a poner en modo clásico Joder, después de esto Claro que me siento como un campeón 11 cajas ¿Qué estoy alucinando, chat? ¿Qué estoy alucinando? Que es que esto es lo más loco que me ha pasado en mi puta vida Qué cojones, qué cojones Que acabamos de ganar ¿Cuánto ha sido eso? 12.000 dólares En una batalla de 800 Eso es lo más heavy que hubiese hecho Por 12 Pero a niveles estratosféricos Eh, una desligue el Fennefrox Le toca La madre que me parió Ah, venga, va, 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 va Caja Hunter Caja Hunter Lo... ¡Ay! ¡No! ¿Pero qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? ¡No! ¿Cómo le toca a la Wugnir? Estoy alucinando No, 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 no Que le ha tocado una puta... ¿Qué es esto? O sea, me están grabando Estoy saliendo en las noticias ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? O sea, esto es irremontable, evidentemente O sea, esto es lo más caro Que te puede salir en la puta página, ¿no? Si la hubiera puesto Underdog Si la hubiera puesto Underdog Si la hubiera puesto Underdog La madre que me puto parió Me toca una Case Hardenet ahora Por partida doble, tío Que ya lleva más... Que va a ser otra batalla 12.000 dólares Que va a ser otra batalla 12.000 dólares Es que esto está siendo surrealista Hoy la página está muy caliente Hoy la página... Y le toca unos Amphibius Y unos... ¿Cuánto es esto? 14.000 dólares Que se ha llevado un vale de 7.000 Yo estoy flipando Me quedan 3.500 dólares Pero es que no sé qué hacer O sea, esto es lo más caliente Que he visto en mi puta vida Voy a hacer la batalla de cajas Con las cajas más caras Que haya tomado por culo Creo que era así Voy a poner las que considero Que pueden ir mejor 3.443 Y tengo 3.464 Vaya por Dios Y que sea lo que Dios quiera 2 versus 2 clásico 2 versus 2 clásico Esta es la batalla Con las cajas más caras Que he hecho en toda mi puta vida Pero viendo cómo va hoy esto Viendo cómo va hoy esto, chicos Viendo cómo va hoy esto Esa bayoneta me gusta Esa bayoneta me congratula Pero es que, es que, claro Después de la Gugnir de antes Es que te puede meter Una tremenda hostia Ese Ursus es muy bueno para ellos Madre del puto amor hermoso Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Acabulcan una Isoforus por ahí No sé Gano yo por... Bueno, no gano por bastante Iba a decir Es que la Isoforus Engaña una barbaridad El Amphibius Eso me da un poquito de ventaja Pero chicos y chicas Esta caja que vos sabéis La carga el diablo Si toca algo Es extremadamente grande Es una barbaridad No están a nosotros Ahora otro de 675 Venga, va Por favor, por favor, por favor Por favor, bluso, bluso, bluso Vale, vale, vale Nos ha dado el Fade Nos ha dado el Fade 500 pavos Venga, vais, 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 vais Venga, va, 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 va Vaya puta mierda Vale, 4000, 2000 Ya nos aseguramos Sacar lo que hemos puesto Quien gane Por favor, Lore No me la líes Hostia, es ese bayoneta Hostia, es ese bayoneta Hostia, es ese bayoneta Vale Mil dólares de diferencia Mil dólares de diferencia Que no le toque una barbaridad Menos mal Salimos vivos de esta Salimos vivos, tío Una Y me devuelven la web Lotus de antes Y me devuelven la web Lotus de antes Creo que la ha visto Ah, no No sé si Si eso no ha estado mejor Va, chicos No sé qué hacer Eh Este es el Eh, no tengo sentido O sea, lo de que ya salió dos Gugni No tiene ni puñetero sentido, eh Me voy Eh, me tengo que ir De hecho Están aquí ya los sobre Rodándole caña Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Que hayáis disfrutado Para mí es el vídeo más loco De la historia de Kidrock Y nos vemos en el siguiente Con mucho más Muchas gracias a todos Por el apoyo Sorteazos en la descripción Chao, chao Chau Chau